Se que vendrán tristezas y miedos y pensarás que no puedes continuar Pero al final no escribes tus sueños, no dejes que nada se robe el color de tu vida Son los momentos de cada día, cada minuto que se da Esos momentos de nuestra vida que nunca se olvidarán, no los dejes pasar Con corazón, nada te detendrá Tienes la fuerza, no pierdas la pasión